Tú, Rey Salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Me amaste a mí Me diste a mí ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Entregaste todo Todo por mí La cruz Habla de amor Una gloria a Dios Buenos días, hermanos Una bendición una vez más Estar con ustedes Hoy hablaremos de un pequeño estudio Acerca de la cruz Y la crucifixión Y el significado ¿Qué significa la muerte Que tuvo Jesús En una cruz? Bueno, vamos a hablar acerca de la muerte De Jesús En la cruz Significa una muerte Que fue muy dolorosa Así atormentaban O torturaban A muchos ciudadanos Que no eran romanos Durante el siglo VI Los romanos Antes de Cristo Y hasta el siglo IV Después de Cristo Era un tipo de De ejecución Para las personas Que habían cometido Graves delitos Los ataban En una cruz Y los dejaban morir Lentamente Para que sufrieran A lo máximo Esta pena de muerte Fue impuesta A nuestro Señor Jesucristo Eventualmente Sin haber sido Culpable de nada Eso es lo que Lo que es más Extraño de todo ¿Por qué Mataron a Jesucristo? Solo por el hecho De decir la verdad Que Él era El Hijo de Dios Y por eso Amados hermanos Los crucificaron Se burlaron De Jesús En Mateo 27 40 Al 42 Dice Y diciéndole Tú dijiste Que podías destruir El templo Y construirlo De nuevo En tres días Si tienes tanto poder Sálvate a ti mismo Si eres El Hijo de Dios Baja de la cruz También los sacerdotes Principales De la ley Los líderes del pueblo Se burlaban de Él Decían Este salvó a otros Pero no puede salvarse A sí mismo Dicen que Él es El Rey de Israel Pues que baje de la cruz Y creeremos En Él Así que Se burlaban de Él También en Marcos 15 30 Dice que Si tienes tanto poder Jesús Sálvate a ti mismo Baja Baja de la cruz Increíble Amados hermanos Cómo Se burlaban De nuestro Señor Jesucristo Y la pregunta En estos tiempos Sería ¿Por qué Tenía que morir Jesús En una cruz? Y la respuesta Es simple Para redimir A un pueblo perdido Los hijos de Dios Que por culpa del pecado Estaban extraviados Redimir Es igual A liberar A alguien Del pago De una deuda Aunque se tenga Que pagar Un alto Costo Ese Lo que quiere decir Redimir Dios ya había Liberado En una ocasión Al pueblo de Israel De la esclavitud De Egipto Y los llevó A la tierra prometida Ahora a través de su Hijo Jesucristo Muriendo en una cruz Viene a liberar A los cautivos Del pecado Del poder Del pecado De la esclavitud Del pecado Es una Una liberación Más perfecta Es el nuevo pacto Ahora los pecadores Pueden ser liberados Por medio de la muerte En la cruz Y la resurrección De su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Si vamos a Marcos 10.45 Dice que Yo El Hijo del Hombre Soy Soy así No vine a este mundo Para que me sirvan Sino Para servir a los demás Vine para liberar A la gente Que es esclava Del pecado Y para lograrlo Pagaré Con mi vida Así dice el Señor Y también Si vamos al libro De Romanos En Romanos 3.24 Dice Pero Él nos ama mucho Y nos declara Inocentes Sin pedirnos Nada a cambio Por medio de Jesús Nos ha librado Del castigo Que merecían Merecíamos Por nuestros pecados O en otra Versión De Dios habla hoy Dice Pero Dios En su bondad Y gratuitamente Los hace justos Mediante la liberación Que realizó Cristo Jesús Y en otra Versión De la nueva Versión internacional Nos dice que Pero por su gracia Son justificados Hechos justos Gratuitamente Mediante la redención Que Cristo Jesús Efectuó O sea La La Redención En Cristo Jesús Entonces Por la Por su gracia Por la Redención En Cristo Jesús Lo que Él hizo En la cruz La muerte de Jesús En la cruz Para pagar Por nuestras deudas De nuestros pecados Estábamos en deuda Porque No nos habíamos Liberado Del pecado Y la única manera De liberarse Del pecado Es a través De Jesús Y lo que Él hizo O sea Que la crucifixión Entonces Es una forma De morir Cruel Y humillante Los romanos La imponían Especialmente A los que no eran Ciudadanos Romanos Por delitos Graves Y así Fue que fue Impuesta A nuestro Señor Jesucristo El Hijo de Dios Y en Juan 2 19 al 21 Nos dice que Jesús dijo Les contestó Destruyan este Templo Y en solo Tres días Volveré a destruirlo Los jefes Respondieron Para construir Este templo Fueron necesarios 46 años Y tú crees Poder construirlo En tres días Pero Jesús Estaba hablando De su propio Cuerpo Y la sepultura También En Mateo 27 58 60 José le pidió A Pilato Que le permitiera Llevarse el cuerpo De Jesús Para enterrarlo Pilato ordenó Que se lo dieran José tomó El cuerpo De Jesús Lo envolvió En una sábana Limpia Y lo puso En una tumba Era una tumba Nueva Que hacía poco Tiempo Él había ordenado Construir En una roca José tapó La entrada De la tumba Con una piedra Muy grande Y se fue Entonces Amados hermanos También si vamos Al libro Efesios Conseguimos Que La manera De que el hombre Puede Tener sus pecados Perdonados Es a través De la reconciliación Por medio De la cruz Gloria al Señor También Cristo Nos une A todos En un cuerpo Y Cristo Vino Y anunció Las buenas noticias De paz A todos Y Como a los judíos También como a los gentiles Para que Al final de todo Hacer un pueblo Salvo Para la gloria De Dios Y todo El plan de Dios De la redención Para justificar A nosotros Los pecadores Se fue revelando Poco a poco Dice Gálatas 6 11 al 15 Pablo se gloría En la cruz de Cristo No No se gloría En la circuncisión Sino en una nueva creación Sino en una nueva creación Miren Que les escribo De mi puño Y letra Y con letras Bien grandes Los que tratan De obligarlo A ustedes A circuncidarse Lo hacen Únicamente Para dar Una buena impresión Y evitar Y evitar ser perseguidos Por causa De la cruz De Cristo Aquí le está Hablando A los Que se circuncidaban Para decir Que estaban Bien con Dios Ni siquiera Eso que están Circuncidados Obedecen la ley Lo que pasa Es que quieren Obligarlos a ustedes A circuncidarse Para luego Jactarse De la señal Que ustedes Llevarían En el cuerpo En cuanto a mí Jamás se me ocurra Jactarme De otra cosa Sino de la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por quien El mundo Ha sido Crucificado Para mí Y yo Para el mundo Para nada Cuenta Estar O no estar Circuncidados Lo que importa Es ser parte De una nueva creación Así es Amados hermanos Lo que importa Es ser parte De Jesucristo Del cuerpo de Cristo De la iglesia De Cristo Y entonces Así Concluimos Este pequeño estudio Para la gloria De Dios Y nos vemos En una próxima Y muchas gracias Por su atención Amén Tu rey salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Me amaste a mí Me diste a mí Y cómo fue que yo Sin darte nada Entregaste todo Todo por mí La cruz La cruz Habla de amor De cómo el salvador Dio todo por un pecado La cruz Su sangre marcó El rey El rey su vida entregó Y salvación El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tu rey y señor No soy esclavo Por ti Por ti libre soy Por ti libre soy Y salvación al mundo Y salvación al mundo Dios La cruz Habla de amor De cómo el salvador De cómo el salvador De cómo el salvador Te quedó Por un pecado La cruz Tu sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz Habla de amor De cómo el salvador Dios todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Y salvación al mundo La cruz Habla de amor De cómo el salvador Dios todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Su vida Dios El rey su vida entregó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Y salvación al mundo